Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Tres semanas sin grabar Coto de Caza, ¿qué me está pasando? Grabé uno con mía, pero ¿grabando solo? ¿Grabando solo? Llevo tres semanas sin grabar desde que grabé lo del choripán. Madre mía, creo que desde que algunos se confundieron y pensaron que mi canal se llamaba Coto de Caza Progre, que eso me ha afectado ya el encasillarme, ¿no? Y ya me empiezo a hacer un montón de cosas, que si divulgación, que si el noticiero giliprogre, que si otras cosas, que si los directos, pero ¿qué pasa? Que estoy abandonando el Coto de Caza Progre y estoy abandonando la gran serie de Todes. Vamos ya por fin a por la tercera parte de Todes, porque madre mía, esto sí que sí que os gusta y me encanta a mí, me hace muchísima gracia. Y este está interesante, este programa de Todes nos hablarán de los feminismos, de todos los tipos de feminismo que hay. Oye, pues a ver qué tal, a ver qué tal, a ver si menciona el feminismo liberal, a ver si el feminismo individualista, o sea, estaría bien, ¿no? Un poco de una visión diferente a la que siempre nos suelen hacer, así que vamos a por ello, ¿no? Quieren bajarme y no saben cómo hacer, porque esta pibita no va a correr. Me miras en la tele y te quieres matar, la envidia te mata. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Empezamos ya fuertecitos. Que si la envidia me mata, que si no sé qué. Madre mía, no, simplemente estás gastando el dinero de la gente. ¡Oh, sus impuestos! ¡Oh, sus impuestos! ¡Oh, sus impuestos! Y encima para hacer algo que a nadie le gusta, si es que todos son de votos negativos. Y siempre hago el reto de si superáis en me gusta al original, haré el siguiente. Pero es que no es reto ninguno, tiene 670 me gusta. ¿Qué reto es ese? Madre mía, tantos medios, tanto currarse un programa, tanta producción para que le ha gustado. Este programa, que no sé cuánto habrá costado, ha gustado a 670 personas. Madre mía, envidia, sí. Joder, qué envidia, estoy pasando lo fatal. Me querés llevar. Por ser una pibita muy feminista, me subís a tu patrullero anti-todes. Esto es todes. Es que me encanta el plan en que va. El plan de chulería pura. O sea, si el programa ya era malo, si el programa ya costaba de ver y era horripilante, esta soberbia nueva, esta soberbia que va acumulando después de tantas críticas que no le hacen ver... O sea, yo también tengo críticas negativas, pero tengo muchísimas buenas. O sea, a mí, no sé, os gusta mucho lo que hago. Pero es que si vinierais todos a decirme lo mal que lo hago, lo malas que son mis opiniones, lo malo que es absolutamente todo lo que hago, y a lo mejor encontrase uno o dos que les gusta esto, pues me replantearía cosas, me replantearía bastantes cosas. Pero claro, como tiene inyección de dinero del contribuyente, quiera o no, pues a seguir haciéndolo, aunque no sirva para nada. Madre mía. Y luego dicen que el socialismo no es pobreza. Si se tira en este contenedor el dinero... El primer programa de género de TU Universidad, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Universidad pública, gratuita y de calidad que estamos defendiendo, porque en este momento se encuentra en lucha. No se encuentra en lucha, nadie está enfrentándose a la universidad, se está enfrentando a tu programa, porque no gusta a nadie, porque es un gasto inútil. He revisado quién dirige la Universidad Nacional de La Plata, y se ve que el rector es un hombre, los vicerectores son hombres, así que vaya patriarcado, ¿no? Que te está promocionando y te está pagando un programa súper feminista antipatriarcal. O sea, vaya fracaso de patriarcado, de verdad. Y nosotras no estamos solas. Tenemos el aval de esta institución, que es la segunda universidad más importante de este país. Así que, ojo. Es la segunda más importante de momento. A ver en qué lugar le dejas. Respeto. Respeto hacia nuestro trabajo y hacia este lugar en el que estamos. Pero que nadie está en contra, nadie está faltando el respeto a esa universidad. Es que nadie está protestando para que la cierren. Quieren cerrar tu programa porque es ofensivo. Y porque es un despilfarre increíble. Hoy vamos a hablar sobre feminismos. Y queremos arrancar hablándole directamente a esas mujeres que dicen no sentirse representadas por el feminismo. No solamente no sentirse representadas, sino que hasta lo odian, lo desprecian. Van a hablar esas mujeres que tienen opinión propia y que no les gusta el feminismo ni el camino. Es que estas mujeres dicen, sí, es que el feminismo es, y cogen la definición de diccionario. Pero no se miran al espejo, no miran lo que hacen. Están perdiendo muchísima gente, pero muchísima gente, tanto hombres como mujeres, por lo que hacen. Porque es más importante lo que haces que lo que dices. Evidentemente, una persona está más... La conocerás más por sus actos que por lo que dice. Entonces, tú miras el movimiento y qué hace. En serio, qué está haciendo realmente. ¿Qué es el feminismo? ¿El feminismo es lo mismo que el machismo? No. Ya te dije, el feminismo llegó para salvarnos. Es nuestra heroína. No sé muy bien si está diciendo que es su heroína porque es su salvación o es su heroína porque es pura droga que les salva. Madre mía, porque es que ya se ha convertido en tal secta, en tal drogadicción para algunas. Este feminismo que hay tanta enchufada al presupuesto que ya es, sí, efectivamente es la heroína. Es, vamos, ya el jaco duro. Pero me encanta esta soberbia de yo soy mujer feminista y tú que no eres mujer feminista te voy a explicar por qué estás equivocada, por qué estás alienada, por qué te ha alienado la sociedad patriarcal de consumo capitalista heteropatriarcal normativa. Tú estás equivocada. El feminismo es lo que nos hermanó. Nosotros no estamos acá para adoctrinar, estamos para que pienses. Pensá. Ya piensan, si es que ya piensan un montón y han decidido que no, mira, pues oye, a estas solo les importa que piensas hasta que eres feminista. Una vez que eres feminista ya, mantén el encefalograma plano y no salgas de ahí por Dios. ¿Cuántas veces sufriste la opresión machista? ¿Cuántas veces te hicieron sentir ninguneada? ¿Cuántas veces te dijeron que estabas equivocada? No, vos no estás equivocada. No estás equivocada, en serio, si defiendes el terraplanismo no estás equivocada. Nada. ¿Y cuántas veces te hicieron sentir ninguneada? ¿Y qué tiene que ver el feminismo con esto? ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no se ningunean entre sí? ¿Las mujeres no se ningunean entre sí? ¿Cuántas veces que las mujeres antifeministas, las mujeres que no son feministas, son más veces ninguneadas por mujeres que por hombres? O sea, vosotras ninguneáis mucho más que cualquier hombre. Es que hay que ver el acoso por Twitter de cualquier mujer que esté en el Hunga Hunga Army. Nada. Escribid al hashtag Hunga Hunga Army y ved las mujeres que hay ahí agrupadas protestando contra el feminismo y ved el acoso que hay de las propias mujeres hacia ellas. O sea, madre mía. Y que dicen, no, no estáis equivocadas. No estáis equivocadas. Siempre y cuando penséis como nosotros. Si no pensáis como nosotros, sin pruebas, evidentemente, porque no van a aportar pruebas, pues estáis equivocadas. Vos no estás mal. Lo que está mal es el machismo y el patriarcado. Y ahí está el feminismo. Pensá. Nosotras somos feministas. Vos, capaz que también podrías serlo. Y todavía no te animaste. Pero pensar el qué. ¿Qué hay que pensar? Porque no está aportando nada. Es realmente simplemente estar diciendo, oye, vuélvete, vente a mi secta. Vente a mi secta. Ven, 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 ven. Pero piensa, piensa porque ten tú los argumentos. Haz tú el trabajo. Yo no tengo que hacer pedagogía. Que esto dicen mucho. Bueno, si quieres convencer a la demás gente de que se meta a tu secta, tendrás que hacer el esfuerzo. Digo yo, por lo menos. Que mínimo. Y ahora ponen su datazo. Y su datazo aquí nos está explicando qué es el feminismo realmente. Pues el feminismo realmente sería el conjunto de movimientos de todo este tipo que están haciendo ellos. Pero, ¿qué buscan exactamente? Pues la equidad entre hombres y mujeres. La igualdad. Que siempre ahora igualdad, como los comunistas la usaban, la gastaron. Entonces dicen equidad porque patata. A ver, voy a explicar algo al feminismo, al concepto, a la gente que es feminista, a la gente que dice, oye, pero si el feminismo es esto, ¿cómo es que estás en contra? Porque no solo son los objetivos, no solo son los fines, también los medios importan. Y el fin no justifica los medios. Tú puedes tener un fin muy bueno, pero si los medios no son buenos, entonces estaré en contra. Si tu fin es que todo el mundo sea feliz, a mí me parece muy bien, a mí me parece muy bien que todo el mundo sea feliz. Pero si tus medios son matar a todo el mundo que esté triste, pues no me parece, no me parece un buen, una buena ideología. Entonces, el felicismo, el felicismo, ¿cómo estás en contra del felicismo? ¿Cómo estás en contra de que la gente sea feliz? Bueno, pues que lo que estás haciendo es matar a todo el infeliz. No estás, realmente no estás haciendo que los infelices pasen a ser felices. Entonces, si tus medios son inmorales, estaré en contra. ¿Y qué hacen todas estas feministas, o la mayoría, todas las feministas de izquierdas, o las feminimarxistas, o las feministas radicales? Están haciendo que el Estado consiga esa igualdad por la fuerza. Porque todo lo que hace el Estado lo hace por la fuerza. Entonces, están en contra de la brecha de género. ¿Qué hacen? Fomentar que las mujeres vayan más a las ingenierías, estudien más, vayan a trabajos mejor pagados, hagan más horas extra, no se cojan reducción de jornada. No, no hacen todo esto, simplemente obligan a las empresas a pagar lo mismo, hagan lo que hagan, se tengan los resultados que tengan y ya está. Entonces, eso es una imposición y voy a estar en contra. Si tú quieres fomentar el feminismo diciendo, oye, esfuérzate y estudia una ingeniería, adelante. Pero no esperes que yo defienda medios violentos. Y medios violentos no me refiero solamente a salir a manifestaciones, a tirar pedradas, a liarla. Y como dicen, no, es que las feministas de antes también eran violentas. Bueno, era para conseguir también el voto femenino, que creo yo que es más importante eso que no el poder dejarse los sobacos sin depilar. Pero bueno, no estoy solamente en contra de la violencia que hacen las feministas a la hora de protestar, a la hora de quejarse, sino la violencia que quieren institucionalizar mediante el Estado para conseguir sus privilegios. Estas leyes desiguales de género que hacen por la fuerza, estas leyes de cuotas, estas leyes de paguitas, este dinero que sale del contribuyente, 93 millones de euros anuales en España, y no sé cuántos en Argentina, no sé cuántos en Estados Unidos, ya debe ser una salvajada. Pues de esto estoy en contra. Este es el gran problema del feminismo. No vuestros objetivos, no lo que queréis conseguir, que también a veces, sino los medios. Revisaos los medios. Si queréis eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, está, evidentemente, todo varón que domine a una mujer debe ser castigado, evidentemente, igual que un varón que domine a otro varón y una mujer que domine a otra mujer. Lo que pasa es que también estáis polarizando y estáis haciendo que unos son buenos siempre, otros son malos siempre, y veo un ojerío un tanto sesgado. La verdad, no me convence a mí demasiado. Y eliminar los roles sociales según el género, bueno, es paradoja nórdica. Cuanta más libertad tiene la mujer, más tiende a irse a su rol asignado, más tiende a ello. Igual es que hay un componente biológico, no lo sé, no tengo ni idea, yo no tengo ni idea, pero yo no soy tan soberbio de creer que tengo la razón siempre y afirmar esto porque sí, sin ningún estudio, como hacen las feministas que creen que el término biológico no influye para nada. Entonces, ¿por qué los roles de género tienen que eliminarse si una mujer quiere asignarse y quiere tener un rol de género? Que lo tenga, evidentemente. Si a un hombre solo le gustan las mujeres que tienen ese rol, está en su derecho, mientras no obligue a nadie. Es que eso es lo primordial. Da igual lo que hagas mientras no afecte a la vida de los demás, y si lo quieres hacer en tu vida, en tu propiedad, ¡hazlo! Ten el rol de género que quieras. Vale, aquí menciono los feminismos de los que van a hablar, de feminismos bastante variados, veo que es un programa complequito. Mira, pues este programa parece ser que va a ser interesante. Está diciendo feminismo cultural, feminismo liberal, radical, ecofeminismo, anarcofeminismo, marxista de la diferencia, de la igual... o marxista. No sé si es marxista de la diferencia o marxista de la igualdad, porque no creo que haya marxista de la diferencia. Bueno, marxista de la diferencia, de la igualdad, socialista, transfeminismo, lésbico. Van a hablar de bastantes cosas, ¿no? Parece bastante interesante, así que... Oye, tengo ya curiosidad por ver qué dicen del feminismo liberal. Vamos, vamos a ver. Y ahora sí, ya te presentamos el programa del día de hoy, Feminismos. Nos vamos a meter de lleno en este tema para que te saques todas las dudas. ¿Qué es el feminismo? ¿Cuáles son los feminismos? ¿Por qué estamos acá? Mirad. Bueno, bien. Me alegro. Van a hablar de todos estos feminismos. Oye, muy bien. Bien por ellas, la verdad. Sinceramente, me alegro. Van a dar un abanico amplio para que la gente no tenga que asociarse simplemente al radical, que tenga otras visiones, que no simplemente estén afiliados a ese feminismo todes, inclusivo, no sé qué. Van a hablar de más. Bien, bien. Parece que están saliendo de la secta un poco. Hoy hablamos de feminismo. Hay personas que dicen que no quieren ni machismo ni feminismo, sino igualismo. Entonces nos preguntamos, ¿machismo y feminismo son lo mismo pero al revés? No. El machismo es una ideología que sostiene la inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres. El feminismo no quiere oprimir a los hombres, sino que es un movimiento social, político e ideológico que tiene como finalidad la equidad. Pero si esa equidad la quieres conseguir mediante el Estado, mediante institucionalizar la violencia del Estado, que quite al hombre y de a la mujer, sí que estás oprimiendo al hombre, no directamente tú como mujer, pero sí mediante el Estado. Sí que es opresivo, pero con pasos extra, como diría Enrique Morty. Cuando el movimiento feminista proclama o dice muerta al macho, no está diciendo muerta a los hombres, sino que lo que quiere es que muera la construcción, es decir, aquello que el patriarcado te obliga a hacer. ¡Claaaaro! ¡Claaaaro! No hay ningún odio en el feminismo. Ninguna feminista odia jamás al hombre. Muerte al macho, hetero muerto, abono pa' mi huerto. Es también la construcción de ser hetero y eso. Claro. Muy creíble. Las feministas de hoy son muy violentas, pintan paredes en las marchas. Me imagino que si eso te escandaliza, lo indignado que deberás estar por las estadísticas de femicidio. He ido a datos macro que coge las fuentes de Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, donde he ido a mirar todas las muertes que ha habido en un año de hombres y mujeres. Los datos más recientes que tengo son de 2015, donde, bueno, a ver, estos están diciendo que en 2017 hubo 254 femicidios, 254 mujeres que murieron a causa de cualquier asesinato, porque están incluyendo cualquier asesinato aquí. Y 254 se tiene... habrá que ponerlo en contexto, habrá que pensar, habrá que ver cuántos hombres han muerto también. Vamos a ver. En 2015 hubo 2837 asesinatos. El 86,35% de hombres. Hombres que murieron. El 86%. O sea, el 13,6% eran mujeres, pero el 86,3% pues hombres. Entonces, ¿quieren igualdad? ¿Quieren igualdad? ¿Entonces quieren que mueran, pues no sé, 10 veces más mujeres de las que mueren ahora? No entiendo exactamente qué buscan. No entiendo, de verdad. ¿Qué igualdad buscan? ¿Que mueran menos hombres o que mueran más mujeres? Porque que mueran menos mujeres ya no es igualdad. No lo entiendo. Es necesario aclarar que no existe un solo feminismo. Hay varios feminismos dentro de un movimiento que se cree que es homogéneo. Por ejemplo, con respecto al trabajo sexual, existen diferentes posturas. Por eso hay abolicionistas y regulacionistas. Bueno, ha mencionado dos feminismos que dice que van a explicar el individualista, el liberal, el de la igualdad, el de la diferencia, el de tal... Vale, ha mencionado el regulacionista en un caso, simplemente sobre el trabajo sexual. Bueno, a ver qué más dicen sobre todos los tipos que hay de feminismo. Así que ya sabes, si vos querés igualdad de derecho para todas las personas, probablemente sos feminista. Bueno, parece ser que no he mencionado más. Bueno, vamos a ver si más adelante ya dicen algo más. E igualdad de derechos, yo creo que considero que significa una misma ley para todos y que no haya redistribución por género. Que el hombre no tenga que dar a la mujer así porque sí por ley. Pero bueno, sigamos. No le tengan miedo al feminismo que es la salvación. Venga con la divinidad, venga con la secta, venga, madre mía, ya no disimulan para nada. Te vamos a presentar a nuestra feminista favorita del día de hoy. Ella es Nelly y es una de las precursoras de la militancia del aborto legal. Las viejas también sentimos y pensamos. Nelly tiene 89 años y sigue movilizándose. Mi abuela tiene la misma edad y está empezando a usar el lenguaje inclusivo. Así que tranqui, vos también lo podés hacer. El feminismo salva y empodera. Bueno, el feminismo no es una moda como tal, es una institucionalización del quejiquismo. Es el quejiquismo. Me ha molado mucho la palabra que me acabo de inventar, el quejiquismo. Oye, define toda la ideología progre, ¿no? Quejiquismo. ¡Buah! Tengo que patentar esta mierda, o sea... Bueno, pues las quejiquistas estas... ¡Hostia, cómo me gusta la palabra! Hashtag quejiquistas. ¡Puf! Vale, pues las quejiquistas estas... Oye, es que me gusta mucho más que feminazi y todo eso. Joder, es que es mucho mejor que Millennial y todo... Quejiquista, quejiquismo, el movimiento es quejiquista. ¡Hostia, qué grande! Vale, pues las quejiquistas dicen que no es una moda. No, es que mientras sea... Mientras esté subvencionado no va a ser una moda. Va a ser una forma de vida, de vivir a costa de los demás. Del quejarse. Y tu abuela, que ya habla con lenguaje inclusivo. Hay que ver cómo son las abuelas del palo. Sí, niña, niñe, niñe. Hablaré como a ti te apetezque. Pa' hacerte feliz. Y toma un caramelo. Y toma... Toma cinco durillos. Madre mía. La tabarra que le debe haber dado a la abuela con todo esto. Madre mía. Y ahora te vamos a presentar un datazo para que reconozcas si una producción cinematográfica es o no es feminista. Pero, pero, ¿feminista de qué tipo? O sea, yo quiero saber los tipos de feminismo. El programa va de esto, ¿no? Bueno, supongo que más adelante nos mencionarán los tipos de feminismo que hay. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Básicamente hay un test que dice que una película es feminista o se acerca o, por lo menos, no es machista. Si dos personajes femeninos entre sí hablan de algo que no tenga nada que ver con un hombre. Vale, entonces, yo que sé, películas que básicamente son de piratas o de guerra o tal, que no aparecen mujeres porque, bueno, no había mujeres. Películas históricas tienen que volverse feministas de alguna manera. Entonces, no lo veo muy claro y esto yo, ¿eh? Efectivamente, películas que no lo superan, pues, El Señor de los Anillos, cosas relacionadas también con piratas, ya lo decía yo, piratas del Caribe. Es que allí exactamente, es que mujeres piratas, es que ya es raro que haya una mujer a bordo y se tiene que disfrazar de hombre porque, joder, los piratas, pues, creían que daba mala suerte que una mujer estuviera a bordo. Entonces, exactamente qué buscaban. Y la película de El Señor de los Anillos, ¿qué pasa? Que tienen que alterar la historia. La película tiene que alterar la historia del libro para volverse feminista, como El Principito. Pues, no lo veo yo muy claro. ¿Sabías que nuestra universidad, la Universidad Nacional de La Plata, tiene una dirección de políticas feministas? Los indignados se van a poner más indignados todavía, bueno. Bueno, lo que no sabía es los tipos de feminismo. No sé, me gustaría que hablaras un poco de ellos porque no has mencionado... Bueno, supongo que más adelante. Nosotros estuvimos hablando con su directora, Diana Brogi, sobre qué es el feminismo. Vamos, están peloteando a la tía que les está poniendo la pasta encima de la mesa. Y, claro, tenían que sacarla en el programa, pues, para promocionarla un poco, para hacer campaña, para que luego, si hay votaciones, para ver quién está en ese puesto, pues, ya se la conozca más. Bueno, igual van por ahí los tiros, ¿eh? Bueno, el feminismo es un paradigma, es una perspectiva desde la cual vivir el mundo, digamos, por eso también decimos a las feministas que es una forma de vida, efectivamente. Y también está atravesada por distintas formas de construcción, digamos, ¿no? Por eso también en la actualidad hablamos de los feminismos, porque no hay un solo feminismo, sino que hay distintas expresiones también de lo mismo. Vale, hay varios. Entonces, ¿cuáles son...? ¿Cuáles? Digamos, y que, bueno, tienen que ver con los distintos anclajes, también culturales, sociales, económicos, políticos. Por eso, en la actualidad es necesario hablar de los feminismos, en tanto, también distintas variantes, si se quiere, de, bueno, de una misma caracterización o construcción, como es la del feminismo en términos generales. ¡Ojo, qué chapa! Pero, ¿cuáles hay? ¡Ojo de él! ¿Cuál es? En términos de paradigma y de una visión del mundo. Bueno, sobre todas las cosas, las relaciones vinculares entre las personas, entre los seres humanos, pero también a partir de eso, todo el conjunto de los determinantes que... Ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro informe sobre el feminismo para historizar un poco más sobre este movimiento. El feminismo no es un tema reciente, y mucho menos es una moda. Pero sí, el debate está en auge porque estamos viviendo lo que se denomina la cuarta ola. La primera ola se vivió en la Ilustración, cuando se empezó a poner en cuestión si las mujeres eran inferiores a los hombres por una cuestión natural y biológica. La segunda ola fue a mediados del siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a exigir el derecho a su voto. La tercera fue en los años 60, cuando las mujeres empezaron a cuestionar su lugar en la sociedad, que era relegado simplemente al espacio de ser amas de casa. Hoy estamos viviendo la cuarta ola. En Argentina, en el año 2015, comenzó a manifestarse con fuerza un colectivo de protesta contra el femicidio y cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Le han quitado absolutamente todo a la tercera ola, porque la tercera ola tiene muchísimas más cosas, y entonces se lo apropian y se lo quedan en la cuarta para sentirse únicas, especiales y creer que están empezando el movimiento. Buena táctica, pero ¿qué tipos de feminismo hay? Bueno, estos son las olas, pero en la cuarta ola se supone que hay muchos tipos de feminismos que han llegado al presente, el individualista, el de la diversidad, el marxista... ¿Cómo son? Y ahora le vamos a poner un poco de humor y nos vamos a reír un poco de esto, porque también, relájate, quédate tranquila. Si no entendés lo que es el feminismo, si le tenés miedo, ya te dijimos, capaz que sos feminista y todavía no te diste cuenta. Si no lo entiendes, ya te lo cuento yo, pero no lo voy a contar, de momento, porque esos tipos de feminismo, pues, oye, me lo estoy reservando para el giro argumental final y para crear mayor expectativa. Ahora vamos a ver caja de herramientas, que es una producción de universidades nacionales como esta, que hablan sobre feminismo. Y ahora es curioso porque en este programa meten otro programa, también producido por la misma universidad, que también emiten por otro lado, y ahora vuelven a remitirlo en este programa metido para, no sé, para llenar minutos. No entiendo muy bien, pero bueno, por lo menos estos mencionan el título, citan qué programa es. No es un programa que se dedica a meter a otros programas y sin mencionarlo, sin decir el nombre. Pero bueno, nos lo pasamos porque es otro programa. Si, yo que sé, si le das mucho me gusta y me sorprende de ver, wow, cuántos me gustan, pues, ya me sacrifico y hablo de ese otro programa. No lo hagáis, por Dios, no lo hagáis. Aguanten las pibas empoderadas. El feminismo te permite eso. ¿Quieres ser una princesa? Puedes ser una princesa. ¿Quieres ser una guerrera? Puedes ser una guerrera. Bueno, ¿quieres ser una princesa? Pues, puedes creerte que eres una princesa, ¿no? No vas a serlo, no vas a ser una princesa por mucho que creas que lo eres. Y creo que la indirecta, pues, está ahí en el aire, ¿no? Puedes, puedes ser una guerrera también, puedes ser una guerrera, pero te tienes que esforzar mucho. Tienes que conseguirlo por ti misma, por tus medios. No por los demás, ni por cuotas, ni tal. Si es que tú ya tienes la opción de ser lo que quieras, ya puedes acceder a cualquier trabajo. Otra cosa es que no quieras o que no quieras pasar el esfuerzo que requiere, pero eso ya es cosa tuya, no es cosa de la sociedad. Eso es cosa de, pues, bueno, de no mover el culo. Esto fue TODES, un programa empoderado por el feminismo. Nos vemos la próxima semana y al que no le gusta, se jode. ¡Oh, sus impuestos! Pero, ¿dónde están mis tipos de feminismo? No, en serio, ¡fake news! ¡Vaya puta fake news! O sea, ¿qué cojones? Eh, ¿dónde están los tipos de feminismo? Eh, es que el título se llama feminismos. Has dicho al principio que ibas a hablar de feminismos. ¿Dónde estás? No, 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 has mencionado dos de pasada. Y en un caso concreto, y no has... O sea, ¿dónde están? Yo os hago igual de ignorante que como he entrado. Yo no he aprendido nada con este programa, la verdad. Eh, la divulgación, pues, no demasiada. Un poco comida de tarro, un poco de mentiras, pero no has explicado absolutamente nada. Yo que pensaba que podrías abrir un poco el abanico de posibilidades y podrías hablar de otras cosas, aunque no pensaras lo mismo que piensan las otras feministas, pues podrías mencionarlas. Y yo que sé, que no sería tan sectario, pero es que veo que no, no, no has mencionado nada. Nada. Nada, nada. Me han engañado. Que me devuelvan mi dinero. Bueno, pues hasta aquí también el programa, el Coto de Caza de hoy. Que, madre mía, ¿por qué me meto en estas cosas? ¿Por qué tengo que ver estas cosas? Oh, qué dolor de cabeza. Pero bueno, está divertido. La verdad, me sorprende... Me mola ver estos programas tan absurdos, tan ridículos. Es como el cine de serie B o cine de serie Z. Está guay. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis reído con todas estas cosas que nos han enseñado o las que no nos han enseñado. Recuerda que ahora tengo Patreon, ahora tengo Paypal. Podéis colaborar con todo esto. Podéis, yo que sé, darme ganas de vivir. Darme ganas de vivir para que pueda haber más programas de estos y haga más videos hablando de todes. De más programas feministas que se hayan hecho por ahí. Y bueno, a ver si colaboráis con todo esto. Entráis en el chat de Telegram que estamos ahí charlando de cosas y enviando de todo. Bueno, espero que compartáis mucho esto y le deis mucho a un me gusta y que hableis por lo menos del tema. Muchas gracias y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.